Hola, soy Jessy. Ahora que la vacuna contra el COVID-19 está disponible para bebés y niños desde seis meses en adelante, los padres tienen muchas preguntas. Estoy aquí para tratar de ayudar. La mayoría de las veces los niños con COVID-19 no se enferman gravemente, pero a veces incluso los bebés o los niños pequeños pueden enfermarse gravemente o pueden tener síntomas de COVID-19 que duran mucho tiempo. Y aunque no sucede mucho, los niños han sido hospitalizados o incluso han fallecido por COVID, incluso si no tienen otras condiciones de salud. La vacuna es la mejor manera de proteger a sus hijos de estos problemas de salud graves. Cuando sus hijos están vacunados, también protegen a los miembros de la familia y amigos, especialmente aquellos que pueden estar en alto riesgo. Cuando los niños están al día con sus vacunas, pueden hacer más de las actividades que disfrutan de manera segura, como asistir al preescolar y pasar tiempo en el interior con amigos y familiares. Las vacunas son seguras para los niños. La FDA ha aprobado la seguridad de la vacuna y no se encontró efectos secundarios graves. Ningún medicamento es 100% efectivo. Un niño vacunado aún puede contraer COVID, pero se enfermará, menos si se vacuna. La vacuna contra el COVID-19 siempre es gratuita. Está disponible para todos. No necesita seguro médico ni prueba de ciudadanía. Puede ir a este sitio web para hacer una cita para sus hijos o llamar a este número y pedir a hablar en español si necesita un intérprete.